¡Suscríbete! Hola Mara, ¿qué tal? Venís muy primaveral. Hoy venimos diciéndole hola, hola a la primavera. Muy bien, es un poco también Casa de la Pradera, ¿por qué no decirlo? Si no lo dices, Gemara. Claro, aunque tiene... Un poco, pero cómo eres tan discreta, un poco. No combina, tiene colores preciosas, ¿eh? Nos encanta. La primavera y la Casa de la Pradera también, Laura Ingles y todo. ¡Ay, qué chulo! Hoy habéis venido en calidad de pacas, pero pacas concursantes, vamos a decir. Hoy hemos venido a que nos sorprenda Mara, o sea, no sabemos qué va a pasar. Porque, a ver, hemos pensado, ¿las invitamos para que nos hablen de esas charlas que hacen sobre economía circular y demás? ¿O las ponemos a hacer cosas así, pues más de la guasa? Y obviamente, la guasa siempre... Tú sabes que la sostenibilidad nos va, pero si es con guasa, por mejor. Mucho mejor. Y es que además está relacionado lo que vamos a poner con la sostenibilidad. Entonces, esto abre una nueva etapa en la explanada, que es la de hacer concursos, donde el premio no existe, porque no tenemos... Bueno, el premio es la risa. Hombre, el premio es venir aquí a compartir un momentazo divertido, ¿no? Claro, exacto, ese es el premio. Es como saber ganar, pero no se gana nada. Pero se sabe mucho, se sabe mucho. Si os parece, como no tenemos tiempo, que ya me están diciendo de la cúpula, tenemos 10 minutos, ¿eh? Venga, vamos. Con esas cosas de escaleta. Titi, titi, ya nos ha puesto el contador. Primer juego, vamos a llamar. Tenéis que adivinar, porque sois muy de manualidades vosotras. Sí. Entonces, yo he visto en internet, bueno, yo y todo el equipo de La Explanada, que sabéis que es extensísimo, hemos visto en internet que la gente hace cosas muy curiosas. Sí. Con sus manitas, a ver, con sus manitas me refiero a cosas artesanales. Manualidades, ¿no? Claro, claro. Estamos hablando de manualidades, o sea, de hacer objetos manuales. Vamos a hacer objetos, muy bien. Gracias por sacarme de aquí. Vamos a ponernos unas imágenes de personas, como ya digo, muy apañadas, que están haciendo cosas curiosas y vosotras tenéis que adivinar de alguna manera qué están haciendo. Vale. ¿Vale? ¿Os parece? Claro. Pues vamos con las primeras imágenes, a ver esta persona. A ver, ¿qué puede estar haciendo esta persona? Muy peor de este, Paqui. Son palos de polo. Sí, los ha montado, pues va a hacer una cajita, ¿no? O algo. Una puerta. Una puerta. Una jardinera vertical. Un jardín vertical. Pequeñito, miniatura. Vale. Uy, lo está llenando. ¿Os quedáis con esto, no? Jardín vertical. Una ventana de un edificio con macetitas. Madre mía, pero qué cosa más concreta. Una ventana de un edificio, pero tamaño real. No. No, es una maqueta. Es una maqueta. Vale, entonces, ventana de un edificio, ¿vale? Sí. ¿Eso es con lo que os quedáis? Yo sí, Paqui, no sé. Yo digo más jardín vertical. Jardín vertical. Jardín vertical. Tiene que haber consenso, ¿eh? Venga, Paqui, no lo vamos a los chinos. Una. ¿Cómo has dicho tú, Alí? Yo ventana. Ventana con jardín vertical. Vale, ventana con jardín vertical. Con jardinito. Es una cosa muy concreta, pero puede que sea. Vamos a ver el resultado. A ver. Puede ser una ventana. Ahí empezamos ya con lo de ventana, no lo veo claro. Un edificio. Un edificio. Es la fachada de un edificio con sus ventanitas. No, no, no os precipitéis. Cabe la posibilidad de que no acertéis lo que es, incluso viendo el resultado. Pero ¿qué es esto? Pero claro, claro. Es que este es el plot twist final. 11,5. Mira, mira, las medidas y todo, ¿eh? Parece que ha montado la caja. Le está costando llegar al final, pero yo quería que se demostrase que era… ¡Ahí está! Un teléfono. ¿Qué? No es un teléfono. ¿Ves? Una caja fuerte. Muy bien. Una caja fuerte. Ahí he visto. Claro, fila. Bueno, me encanta. Una caja fuerte donde guardar fruta, ¿eh? Hemos visto las imágenes. Sí, la guarda patatita. Todo el mundo sabe que la fruta se guarda en cajas fuertes. En mi caso, los plátanos los vamos a empezar a guardar en cajas fuertes. Claro. Porque desaparecen. La cosa más curiosa. A lo mejor es porque el cartón es un buen conductor para guardar la fruta, ¿no? ¿Ah, sí? Porque es la de la humedad o algo. Claro, a lo mejor. Igual los plátanos cuando los tienes así, poco maduros, te dicen, mételos en un papel de periódico. No me digas. Ah, o sea que para eso sirven los periódicos en papel ahora. Hombre, claro. Ah, vale, ahora entiendo todo. Bueno, hay algunas personas que los leen. Vale, vale. Primero. Sí, sí, te comentan, te comentan que alguna. Me encanta porque esto es muy útil para vosotras, ¿sabes? Que como las pacas se están alcanzando ya ciertas cotas, cierto manejo del capital, pues vosotras podéis guardar ahí y con contraseña. En nuestra caja porque de cartón esa es la mejor para nosotras. La mejor. Con contraseña y todo. Bueno, esta de decir tenéis un fallo. Capital emocional. No pasa nada. No pasa nada. Igual. Nosotras de capital emocional y social. Nosotras capital social y emocional tenemos bien. No pasa nada porque como no hay premio tampoco hay penalización. Hay diversión, hay diversión. Hay diversión hasta todo. Vamos a ver la siguiente, a ver si estáis más atinadas. A ver. A ver. Madre mía, esto pone a hacer un... Cuidado, las medidas y todo, ¿eh? 5,5. 5,5. También es cartón, como se puede observar. Sí. ¿Qué pensáis que puede ser esto? Espera, están pegando circulitos de momento, ¿no? Sí. Ahí se atisba algo. Uy, dos centímetros. Va a hacer ruedas. Vemos el uso de la cola, que es muy importante para estas tareas. El con la cola blanca esa de cartintero. Importante no inhalar. 25 centímetros. 2,5. Está haciendo ruedinas, ¿no? No, mira, mira. Ahí se atisbaba algo. Ah, Jolines, porque tú ya sabes lo que es. No. Cuanta que no. Está en bucle, porque es lo mismo que hemos visto antes, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, ya está, corta, por favor. Oh. Ya tenéis que saberlo. No sabemos. Un cochecito de... Que lo importante es no inhalar la cola, es lo que os iba a decir, cuando se están haciendo estas cosas, porque si no, uno acaba, imagínate. O sea, cuando éramos nosotros pequeños, ¿sabes tú que eso del pegamento y las inhalaciones en los coles era una cosa que tenían que controlar, ¿no? Sí, sí, pero eso pasaba. Eso pasaba. ¿Qué creéis que puede ser? Que es un cochecito de cartón. ¿Cochecito de cartón? De juguete. Yo voy a votar por Pati, porque le he visto ahí una cosa cuadrada y unas ruedas, pues cochecito de cartón. Entonces, apostamos todo a cochecito de cartón. Vale. Vamos a ver si esta vez han acertado las pacas. Mira, está haciendo ruedas. Mira, mira, todo va bien. Ruedas. Esto es lo que veíamos. Ruedas de cinco, es difícil, ¿eh? Importante los centímetros. Es que es para hacer la medida de un camioncito o algo. Cuidado, no lo sé. Ahora hace un joyero, ya verás. Hay mucha cosa redonda, ¿eh? Para hacer ruedas, ¿no? Ahí está. Eso es esto. Es un microscopio de cartón. ¡Potre! Pero, por favor, ¿cómo no sabíais esto? Pero si era más claro que el agua. Pero, ¿cómo no? Es verdad, míralo. Oye, qué creativa la gente. Y, sobre todo, qué útil. ¿Qué útil, ¿no? ¿Por qué no? Un microscopio de cartón, sobre todo si tiene... Claro, no sirve para nada. Claro, iba a decir, sobre todo si tiene... No tiene lente, ya es una cosa. No tiene nada. Podría haber hecho un de esto, ¿no? ¿Qué hacíamos antes? ¿Cómo se llamaba? Un catalejo. Un catalejo. Un caleidoscopio. Un caleidoscopio. Es un microscopio que no es que sea ni macroscopio. O sea, es lo que pongas, lo ves, como lo se ve con la vista. Pero eso los críos se lo creen. Tú le montas eso de cartón. Yo tengo dos nanos. Y con una caja hacen... ¡Ay, nos están metiendo prisa! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es este? ¿Qué hace? El cartón es un elemento muy útil. ¿Qué creéis? Una silla, una silla, una silla. Vale, pero una silla... Esto puede acabar en algo más, ¿eh? ¿De qué? A ver, un momento. Voy a reconvertir el cartón. Es de cartón. Mira, mira, lo están poniendo en bucle para que os quede bien claro. A ver, ¿qué va a pasar con esto que parece una silla? Pues que se va a convertir en una especie de... A ver, cuidado. Estamos hablando de cosas que digamos... Que no sirven para nada luego, ¿no? Es una cosa que crece. O sea, está pequeñita y si se la estimula debidamente, crece. El cartón. Una planta. ¿El cartón? Una planta. Una planta, no. A ver, basándonos en lo que hemos visto del cartón. No, es que está como encogido, ¿no? Y luego se va a convertir en otra cosa. Entonces es como una silla que a lo mejor es una mesa, una cajonera o cualquier otra cosa. Te veo que vas a... Es que yo he hecho muebles de cartón. O sea, no yo, pero que conozco a una persona que hace eso. Pues vamos a ver el resultado porque el resultado os sorprenderá. ¡Ah, un banco! ¡Qué chulo! Mira, mira, es como un acordeón. Es un mueble portátil. Mira, un sofá. ¡Madre mía, qué chulo! Por favor, pero nos parece una fantasía. Esto nos encanta. Queremos uno. Es como María Jesús, ese acordeón. Esto nos encanta, Paqui. Pero en modo bricomanía. Que somos dos, pues lo habremos jugado. Claro. Mira, mira, mira. Y te sirve para todas las formas que quieras, ¿eh? Es solísima. Porque además parece el cartón ese de ondas que es como flexible, ¿no? Te lo iba a decir. El corrugado o corugado, no sé cómo se dice correctamente. A ver, yo lo he buscado por el nombre técnico que es sofá flexible. ¿Se llama así? Al parecer. Bueno, estamos ya calentando motores. Madre mía, no vamos a acertar ninguna. Esta casi la acertáis. Esta casi, ¿eh? O sea, que yo veo que hay un crecimiento ya exponencial. ¡Vamos! Seguro que ahora vais a acertar más. Pero cambiamos completamente de tercio. Vale. Y estoy mirando a Paqui en concreto porque es que vamos a hablar de gafas. Madre mía. Ella y vosotras en general, que os mola mucho el rollo vintage. Yo sé mucho de gafas de colores. Ah, como Anastasia, la cantante. Yo más o menos, ¿no? Vale, pues no sé si hay de colores. Lo que sí os vamos a preguntar es si las imágenes que vamos a ver, de hecho, el detalle exacto de las gafas de una persona, corresponden a un hipster o a alguien antiguo. De verdad, ¿no? De verdad. Vale, si son de un... Moderno, moderno o bien. Si son hipsters o son vintage. Correcto. ¿No? Vale. Vamos con la primera de ellas, por favor. Hay alguna que hemos puesto más fácil que otra. La gente se habla de lo que es hipster. Hipster es moderno. Esas son vintage. Eso es vintage. ¿Eso es de alguien antiguo, creéis? Sí. Esas gafas son... Esas son de aviador, de esas antiguas, ¿no? De metal. De... Sí, sí, sí. De ir... Entonces, vuestra apuesta es que es moderno o viejuno. Ahora mismo, yo digo... Es moderno. Es moderno, sí. Una persona moderna de la actualidad. Un coetáneo, se podría decir. Y las gafas esas son viejunas. Es que se llevan ahora esas gafas. Bueno, que... Ah, quiere decir que son además de nueva producción. Claro. Son hipsters, digamos, ¿no? Son hipsters. Es que estas gafas se llaman... Es rollo estipa. Esto es antiguo. Con esa mirada tan perdida. Están muy fácil. Es antiguo o moderna. Esas gafas se parecen a las tuyas, ¿eh? Un poco. Un rollo redonda, ¿no lo ves? ¿Antiguo o moderno? Yo digo antiguo. Venga, nos quedamos con antiguo. Venga, va. Bravo. Bravo. Ahí está. Qué antiguas soy yo, ¿no? Es, es, eh, Quevedo. No, son agotas vintis muy chulas. Este señor es un señor bastante vital. Es Quevedo, un chico que está empezando. Eh, vamos a ver. Aquí otro, otro detalle importante. Estas parecen, parecen, eh, nuevas, pero yo diría que son antiguas. Estas, no, es, eh, sí, Paqui, son antiguas. ¿Creéis que son antiguas? Creo que se han puesto de moda otra vez, pero... Yo creo que son las antiguas hechas de nuevo. O sea, que tú dices nuevas y yo digo viejas. Vale, aquí, bueno, cada una... Es decirle, venga, vamos a hacer un pulso por primera vez. Ahí está, es Guti. Uy, nena. Bueno, nadie puede ser más actual que Guti. Nada, nada. Ha ganado, ha ganado. Ha ganado, ha ganado. Con lo que me gustaba a mi Guti cuando yo era joven. ¿En serio? Te lo digo, debería tener yo un trastorno mental o algo. Esto necesita un programa aparte para que lo haga. Terapia. Nueva o viejuna. Viejuna. ¿Viejuna, Paqui? Yo sí. Venga, dale. Yo creo que son nuevas. Ahí, pero... Oye, ahora estamos al revés. Pero, pero me apoyo, Paqui, venga, para que no haya... No, va, de viejunas. Vamos a ver. Ahí está, es Unamuno. No, Paqui, todas las viejunas nos acertas. Porque soy yo muy viejunas. Esto, estamos haciendo un programa cultural y divertido a la vez. Me encanta. Unamuno, gran persona. Bueno... Las aciertas por la mirada, no por las... Cuidado. Esta es supa gustar. Esta es nueva. Esta es supa gustar. Nueva, esa... Esa mirada tan de leona es de nueva. Uy, no te comas tú a la mujer es de otro tiempo, ¿eh? Ella detecta que es una mujer, que igual es la gracia. Entonces... Es un hombre, ¿no? Es una mujer. Ah. Es un hombre. ¿Tú crees que es un hombre? Es una mujer moderna. Es una mujer moderna. Venga, Paqui, mujer moderna. ¿Mujer moderna? A ver. A la una, a la dos. ¡Yo mío! ¡Yo ni qué! Es moderno, pero es moderno. Pero bueno... ¿Es una mujer moderna, Yolide? Es un hombre moderno. Es un hombre moderno. Bueno, moderno. Habrá que preguntarle a los Millenials, a ver qué piensan de la modernidad. Hemos acabado... Cómo mola, Marang. Claro. Nos ha encantado descubrir todo esto, pero ¿y este programa tan guay? Pero es que esto es porque hemos visto que está un programa, se conoce, que se llama El Hormiguero, que hacen cosas y digo, ah, pues nosotras a mí lo podemos hacer, así como divertido. Sí, seguramente que mejor que el Hormiguero. Seguramente que mejor que el Hormiguero, que es una guapa. Seguramente que mejor... El caché igual, todavía no llegamos a ese punto. No hay igual. Pero bueno, oye, la caja fuerte de cartón se puede rellenar con billetes de cartón. Claro, claro. Siempre podemos ir así, rollo esplanada, en grupo al hormiguero y decirle que la esplanada está aquí en Alicante. Me encantaría. Hombre. Por cierto, teníamos una selección de imágenes, porque esto continuaba, con artículos chinos o vintage. Ah, ah. Teníais que elegir si era de producción china o vintage. Eso es mi papi, yo creo que lo hubiera acertado casi todo. Pero, pero es que me comentan desde la cúpula que no nos queda más tiempo. Es que esto ha sido un concurso express. Express, oye, me he venido express. No pasa nada, nosotras podemos adivinarlo todo cuando tú quieras. No he contabilizado los aciertos y los fallos. No pasa nada. Pero bueno, así en general, vamos a daros como ganadoras un aplauso. Bravo. Gracias por haber sido. No, no, pero que este domingo, este domingo, estamos en Buzot. Diciendo hola, hola, primavera. Hola, la primavera. Claro. Este domingo, día 7 de 10 de la mañana, ya está a las 3 de la tarde, Buzot Mercat Rastro Vintage. Con un conciertillo muy chulo. Hoy tenemos un lío de cámaras, que nadie que se quiera dirigir a cámara, es la vuestra es esa. Ah, que es esta. Claro. Venga, parla, repítelo. Un, dos, tres. Buzot Mercat Rastro Vintage. Buzot Mercat Rastro Vintage. No sabía qué decir, yo quería aportar algo también. Mi labio, que lo tengo revistado. Bueno, pues mira, ya os vamos a dejar que os vayáis con vuestros vestidos maravillosos, hacer una tarta de manzana y ponerla en alféizar, que es una cosa muy actual. Gracias por haber venido. Gracias a ti, Mara. Gracias por invitarnos a un programa tan divertido y hacer algo diferente en la esplanada contigo, nos encanta. Me ha gustado mucho. Os llamaremos para próximos concursos. Nos encanta, Mara. Gracias. Mira, pero es que la esplanada sigue, porque podríamos terminar ya en todo lo alto, que es como lo hemos dejado, pero es que ahora viene Alfredo Campello, que si no lo conocéis, os recomiendo que os quedéis por aquí a verlo. Ah, muy bien. Que sabe mucho de historia de Alicante y de cosas viejunas. Ah, muy bien. Nos gustan a vosotras también. Así que vamos a charlar con Alfredo, pero después de la publicidad, ya sabéis, y volvemos con él. Gracias.